Todos nos hemos preguntado, ¿es malo dejar el celular conectado toda la noche? ¿O si es verdad que tienes que esperar a que la batería se agote por completo para volver a cargar el teléfono? Hoy sabrás las respuestas de estas y otras preguntas, contestadas por expertos. Es por eso que tu Cosmopolis te presenta, trucos secretos en tu teléfono que solo los expertos saben. Antes de comenzar, hoy te quiero recomendar una inteligencia artificial que está cambiando al mundo. Se trata de Yayan, el cual es un robot para la salud. Sé que te estás preguntando, ¿cómo un robot puede ayudar en la salud? Bueno, en realidad se trata de una encantadora y divertida inteligencia artificial. Yayan es alimentada por un equipo confiable de médicos de todo el mundo. Cuanto más la usas, más inteligente se vuelve. Es una gran manera de ayudar a la población a tener atención médica confiable, incluso en las zonas más alejadas. Yayan te dice qué hacer cuando tú la consultas. Por ejemplo, permanecer en casa o acudir con un médico. Es como tener un doctor en tu bolsillo. Además, tu información nunca será compartida con nadie. Y lo mejor, es completamente gratis. Solo tienes que ir al link que está en la descripción. Ahora sí, comencemos. Según expertos, puedes dejar tu celular conectado toda la noche. La tecnología de tu celular detendrá la carga cuando la batería esté lista. Si baja hasta cierto nivel, el teléfono empezará a cargar de nuevo. Así, aunque dejes tu celular conectado toda la noche, la batería solo se cargará cuando sea necesario. Si quieres el mejor rendimiento de tu celular, no tengas tu teléfono en modalidad de bajo consumo. Mantener tu teléfono en modalidad de bajo consumo después de cargarlo no dañará tu teléfono, pero sí afectará su rendimiento. Los celulares están diseñados para brindarte una experiencia al máximo nivel. Cuando los colocas en bajo consumo, solo utilizas lo más necesario. Por ejemplo, si pones tu celular en bajo consumo, bajará el brillo de la pantalla y esto te dificultará la lectura. Además que el timbre de tus llamadas y mensajes sonará muy bajito. Por último, esto también afectaría a tus notificaciones, ya que las recibirías cada 10 minutos, en lugar de hacerlo al instante. Todo esto solo por ponerlo en bajo consumo. Por eso, no es recomendable poner el celular en bajo consumo todo el día, sino solo cuando sea muy necesario. Tu celular no está seguro en una estación de carga vía USB. Y es que usar estaciones públicas para cargar tu teléfono vía USB puede poner tu información en riesgo. Y es que a diferencia de los enchufes tradicionales, estas estaciones que se encuentran en restaurantes y aeropuertos pueden robar tu información. Ya que no es como si enchufaras una lámpara, porque los hackers pueden tener acceso a todo lo que esté en tu teléfono, ya sean correos, mensajes, fotos y más. Además, te pueden meter virus. Es por eso que si necesitas recargar tu teléfono en un lugar público, no lo conectes a un USB, sino a un enchufe normal. Es falso que hay que cargar la batería al máximo antes de empezar a usar el celular. Como todos sabemos, cuando tú adquieres tu celular, ya trae algo de energía. Y saltarte esta primera carga completa no lo afectará a largo plazo. Esto según expertos. La única razón por la que los fabricantes recomiendan hacer una carga completa es para crear una buena impresión de su producto. Y es que si en su publicidad prometieron 8 horas de carga, pero solo duró 4, pues no es la experiencia que el fabricante quiere que tengas. Es por eso que la mayoría de las recomendaciones de los fabricantes son para que los nuevos usuarios sientan que están recibiendo el producto y el servicio que ellos esperaban. Es falso que tienes que recargar tu batería hasta que se haya agotado por completo. Y es que según expertos, tú puedes recargar tu batería cuando tú quieras. Pero el problema está que cuanto menos batería tenga tu celular, este trabajará muy despacio, ya que baja sus capacidades al mínimo. Tal vez tú mismo te hayas dado cuenta que entre menos batería tiene tu celular, trabaja más lento y empieza a fallar. Por eso lo recomendable es que lo mínimo que tenga tu teléfono de batería sea una cuarta parte de su capacidad total. Es falso que una aplicación no pueda consumir demasiada batería. Y es que según expertos, una sola aplicación puede acabar con la carga de tu batería. Y una de las que más roba batería es la aplicación de Facebook. Y es que se ha demostrado que muchas aplicaciones siguen activas aunque no las estés ocupando. Y es que las aplicaciones constantemente buscan mensajes y actualizaciones. Algunos usuarios de Android reportaron que borrar la aplicación de Facebook ayudó que su teléfono funcionara un 15% más rápido. Y ahorraron hasta el 20% de la carga de la batería. Por eso según expertos, para no perder tanta pila y así recargar tu teléfono con tanta frecuencia. Lo mejor es borrar la aplicación de Facebook y revisar Facebook a través del navegador web de tu teléfono. Es muy bueno reiniciar tu teléfono. Apagar tu teléfono y volverlo a prender te ayuda a guardar energía. Y es que la mayoría de nosotros no cierra por completo sus aplicaciones cuando terminan de usarlas. Así que siguen funcionando aunque no las veamos. Todas las aplicaciones requieren energía. Pero entre más se encuentren activas, menos durará nuestra batería. Si acostumbras no cerrar tus aplicaciones, los expertos recomiendan apagar tu teléfono al menos una vez por cada 8 horas que lo ocupes. Y es que reiniciar tu teléfono toma tan solo 2 minutos. Y la diferencia se nota. Es falso que no debes tocar tu teléfono mientras esté conectado. Los expertos dicen que puedes abrir aplicaciones o recibir llamadas mientras la batería se esté recargando. Esto es completamente seguro. Ojo, mientras sea un cargador original. Un dato importante es que las aplicaciones siguen usando energía. Así que si necesitas recargar con rapidez, lo mejor es que apagues tu teléfono mientras se cargue. Lo peor que puedes hacerle a tu teléfono es usar un cargador genérico. Y es que los cargadores genéricos pueden dañar la batería de tu teléfono, ya que no tienen el voltaje correcto. Y este cambio de voltaje puede dañar el puerto de carga e incluso afectar tu batería por completo. Es súper importante darle a expulsar cuando desconectes tu celular de tu computadora. Y es que desconectar tu teléfono de tu computadora sin expulsarlo puede dañar tus archivos. Y podría terminar borrando la información de tu celular o generando un problema tal que no te permite abrir algún archivo. En cambio, si tu teléfono está conectado a la pared, puedes desconectarlo cuando quieras. Es falso que tener el Wi-Fi prendido agote más rápido tu batería. Y es que es verdad que tener tu Wi-Fi prendido requiere energía, pero no tanta como para que la notes. Por ejemplo, cuando tu teléfono está programado para buscar Wi-Fi, busca señales de puntos de acceso. Y envía sus propias señales para anunciar su presencia. Pero eso ocupa muy poca batería. Cuando sí ocupa batería, es cuando descargas cosas de la red o cuando subes archivos. Lo más peligroso que puedes hacer es conectarte a una Wi-Fi pública. Y es que todos. Para no tener que gastar en datos, intentamos siempre conectarnos a redes públicas. El problema está en que esas redes son muy fáciles de hackear. Tanto que casi cualquier persona puede robarte tu información. No necesariamente un hacker. ¿Y qué información te puede robar? Bueno, desde tus contraseñas hasta tus claves. Por eso, ten mucho cuidado cuando te conectes a una red Wi-Fi pública. Bueno familia, por el momento es todo. Estos son algunos secretos que solo los expertos saben. Espero que te sirvan mucho para que tu celular siempre esté de la mejor manera. Ahorres batería y nunca te roben tu información importante. Ahora sí dinos, ¿cuál de estos secretos te va a ser mucho más útil? Sí, ponlo en la caja de comentarios. Ahora sí familia, si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a Tu Cosmópolis. Eso nos ayudaría muchísimo. Además, te invito a que conozcas mi canal de terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, porque sus videos pueden ser muy perturbadores. Ya por último, si quieres conocerme en persona, solo sigue la fanpage de Tu Cosmópolis. Sí, búscanos en Facebook como Tu Cosmópolis. Ahí vienen todos los datos para que me conozcas en persona. Yo sí tengo muchas ganas de conocerte en persona. Bueno, por el momento es todo familia. Saludos inteligentes y muchas bendiciones. Hola familia, dedicamos este video a José Enrique Vallejo Cerritos, Chiradán y Cisneros Caramillo, Fernanda González, Bandián Daniel González Salazar, José 360, Rocío Pantaleón, Sebastián Escobar, Adrián HHS y Ayoda Tanestrada por ser las primeras personas en comentar y compartir nuestro video anterior llamado Mentiras que creías que eran verdad hace 5 minutos, ya que sin ustedes Tu Cosmópolis no existiría. Yo soy Marco Antonio Fortes y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos en el siguiente video. Bueno, si no es que antes, vamos a levantar. Se acaba el mundo. Ah, nos quiero mucho para ellos. Bye. ¡Gracias! Chao. 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 Chao.